El particular solicitó el número de personas ganadoras en el sorteo especial de 10, Zodíaco, Superior, Mayor y Magno en el Estado de Aguascalientes. Se hace evidente la necesidad de entregar a cabalidad la información de interés, tanto por el cumplimiento pleno de la norma en materia de transparencia, como por la importancia intrínseca de los datos para permitir rendición de cuentas, inhibir eventuales comportamientos reprobables por parte de los funcionarios públicos y elevar la confianza de las personas en las instituciones al dar a conocer en forma detallada la manera en cómo se reparten los premios derivados de los distintos sorteos realizados por el sujeto obligado. La resolución que se propone al Pleno busca abonar a la construcción de condiciones favorables a fin de que la credibilidad de una institución que cuenta con objetivos nobles como la asistencia pública siga fortaleciéndose y evitar que se desvirtúe su propósito. Se propone al Pleno modificar la respuesta de Lotería Nacional para la asistencia pública e instruir para que realice la búsqueda de la información relativa al número de personas que en Aguascalientes ganaron premios a través de los sorteos especiales de 10, Zodíaco, Superior y Magno en 2016 y 2017, así como los montos de los premios otorgados por los sorteos especiales y magno en dicha entidad federativa, en sus unidades administrativas competentes, en los cuales no podrá admitir la gerencia de tesorería. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.